años en la clase. Bien chicos, entonces recuerden cómo el niño movió las manos, ¿verdad? Cómo movió las manos, cómo la niña movió la falda, para que ustedes puedan hacerlo así. Vamos con Itamar, adelante Itamar, vamos contigo. Viste cómo la niña movió la falda, ¿verdad? Voy, pues voy con la música. Espera que empiece la música. Ahora. Ajá, dos adelante y dos atrás. En círculo, dale, muévete en círculo. Así como ella está haciendo. Eso. Eso. Bien. Vamos con Jean-Michael Guevara. Está listo Jean-Michael. Vamos, pues. Ponte de pie. Bien. Ok. La mano arriba y atrás. Arriba y atrás. Dale para ver. Eso. Y atrás. Arriba y atrás. Mira cómo el niño lo hace. Ya te lo pongo. Mira el niño. Arriba, atrás. Arriba, atrás. Arriba, atrás. Eso. Eso. Sigue. Sigue, sigue. Hasta que pare la música. Bien, muy bien. Vamos con Daniel Valdés. ¿Está listo, Daniel? Daniel Valdés. Daniel Valdés. Maestro, ese es el hermano. Sí, sí. Vamos a seguir conectado el swipe. No un poco mi nombre. Bien, voy con Héctor. Vamos con Héctor. El maestro Jóvis fue de Wally. Vamos con Héctor. Voy contigo, Héctor. Bien. Mientras Héctor se prepara, voy con Efraín Ballesteros. Efraín. Es que yo no pude entrar y no pude ver tanto el video porque no tenía internet. Ok. Bueno, míralo ahora. Pues se lo voy a poner. Adelante, Efraín. Eso, Efraín. Muy bien. Excelente. Vamos con Julián y Aripe. Vamos con Julián y Aripe. Vamos con Julián y Aripe. Muy bien. Vamos con Julián y Aripe. Muy bien. Vamos con Nerú Thalén. Voy, Nerú. ¡Gracias! 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 Bien, muy bien, Heru. Excelente, ¿eh? Vamos con Diana Bolaños. Diana Bolaños. ¿Me escucha, Diana? Bien, la vi No sé, creo que se salió, no sé Bien, vamos con Gael Correa Chicos, por favor Vayan preparándose, que lo voy a ir llamando Para que de una vez cuando lo llame Estén listos para bailar Bien, voy pues Gael Bien, vamos con Miguel Bien, Gael Cuando hagamos el ejercicio va a ser así mismo Así que vayan practicándolo Bien, Miguel, voy pues Uno, dos, tres Voy Bien, tío Hasta que cae la música Excelente, Miguel, muy bien Bueno chicos, este es el paso Del gallo y la gallina Bien, tío Gracias por ver el video ¡Gracias!